19 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto la caída masiva que sufrió este martes la plataforma de videos YouTube afectó a usuarios de todo el mundo. 20. Aunque los problemas en el funcionamiento del popular servicio causaron inconvenientes para muchos, la situación también resultó sorprendentemente beneficiosa para otros. El popular sitio web de videos para adultos por nube experimentó durante esa interrupción un inesperado aumento en el número de visitas, que se incrementó en 21% con respecto a su promedio diario, según los datos de la propia página. 20. Los propios internautas acudieron a Twitter para proclamar que hay vida más allá de los videos con memes. Sin embargo, el tráfico descendió precipitadamente una vez que se restauró el funcionamiento de YouTube, RT Noticias, Visited 55 Times, 55 Visit Today. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!